¿Ha escuchado hablar de la tercería de posesión? La siguiente cápsula educativa explica esta figura legal y señala los casos en que puede recurrir a ella. Cuando una persona sufre el embargo de sus bienes sin tener una deuda o ser aval, puede interponer una demanda por tercería de posesión y así demostrar que es un tercero ajeno al juicio que ordenó el embargo. Por ejemplo, si una madre es embargada por las deudas de un hijo que ya no vive con ella, pero que figura con esa dirección, debe iniciar la demanda antes del remate de los bienes, asesorada por un abogado para acreditar que es la verdadera dueña. Para lograrlo, el abogado podrá presentar todos los documentos a fin de apoyar la demanda, como el certificado de residencia, cuentas de servicios básicos a su nombre, escrituras públicas, contratos y al menos dos testigos. Luego de ocho días desde la presentación de las pruebas, el tribunal acogerá o rechazará la demanda por tercería. En este último caso, el embargado puede apelar a la decisión ante la Corte de Apelaciones respectiva en un plazo de cinco días.